El evento que se va a desarrollar aquí dentro de Motorland es el cuarto campeonato de España en accidentes de tráfico donde vamos a compartir y enriquecernos sobre la accidentabilidad que tienen en otros países con lo que tenemos aquí y compartir un aprendizaje. En cada escenario participan seis, donde hay una coordinación entre bomberos, sanitarios y en este caso también policías locales que también suelen entrar en este rol. Tenemos grupos que vienen desde México precisamente a compartir, viene gente de Colombia también a competir con los compañeros de España que vienen de siete u ocho regiones diferentes. Hay que integrar a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, hay que integrar a las instituciones, a las asociaciones, a las universidades en un centro espacial, que puede ser Motorland, para desarrollar esos proyectos. ¿Con qué horizonte? ¿Por qué no? En un futuro próximo, ¿por qué no? La generación de un centro internacional de gestión de grandes catástrofes que nos pueda llevar a formar gente aquí dentro, que pueda atraer profesorado, que pueda atraer alumnos y que pueda sentar la base de una formación futura a nivel internacional y transversal. Con el concepto de las conferencias y en una primera edición de un foro como este lo que hemos querido es traer un poco de representación de todos los conceptos de emergencia. El objetivo es empezar a aprender de todos, empezar a conocer qué es este espacio, qué puede aportar cada uno, qué puede aprender cada uno. ¿Qué tiene que salir de aquí? ¿Es el aprendizaje para mejorar las intervenciones siempre en todas las emergencias y desastres o aprender a tomar las medidas adecuadas para que no se repitan determinados desastres?